Una de la tarde, 49 minutos, continuamos con Noticias Caracol. Primero, la gente. Esta historia deja en evidencia las dificultades en que crecen muchos niños en Colombia. En Casacará, zona rural de Codaz y Cesar, 18 niños de dos veredas están obligados a caminar 10 kilómetros y a arriesgar sus vidas nadando para llegar a su salón de clase. Estos cuatro niños hacen parte del grupo de 18 estudiantes de las veredas Montefrío y Trementina, zona rural de Codaz y que tienen dos opciones para estudiar, recorrer un largo camino o atravesar un río. Porque hace cuatro años no tenemos docente y los niños deben caminar más de 10 kilómetros diario para poder asistir a la escuela. corren el riesgo de cruzar el río Casacará. Ante el recrudecimiento de las lluvias, las autoridades piden no enviar los niños al colegio a través del río y los padres de familia piden pronta solución. Corremos esa gran problemática con nuestros niños. Pueden pasar un río que se lo pueden llevar por la creciente. Frente a estas situaciones que se desnudan en este momento, los niños no vayan al establecimiento educativo. Es más, ni siquiera los compañeros maestros frente a las vías que no les permiten llegar a la sede educativa. Los niños deben desplazarse a la vereda Casablanca porque la escuela más cercana no tiene profesor. Actualmente se está haciendo todo lo pertinente para que pueda estar nuevamente activa y de esta manera asignarle un docente para que reciban allí los niños sus aprendizajes. El problema de estos estudiantes campesinos seguirá por lo menos dos semanas más ya que el calendario escolar va hasta el próximo 2 de diciembre.